69 estudiantes de Incol Ballet que tienen afinidades con el mundo de la producción artística y cultural podrán explorar sus capacidades y talentos por fuera de la danza, convirtiéndose en promotores culturales, el nuevo programa que les permitirá adquirir conocimientos en temas logísticos en la industria de la danza. Sabemos que hay muchos que quieren formarse como coreógrafos, como luminotécnicos, como aquellos que programan todo lo que tiene que ver con el mercadeo para la cultura. La Secretaría de Educación Distrital de Cali nos ha dado el reconocimiento de un nuevo programa para la institución que se llama Promotores Culturales y lo que nosotros hacemos es desde los primeros años ir perfilando los niños que nosotros vemos para que nosotros podamos formarlos. Promotores Culturales se une a la oferta académica de los programas de ballet clásico y danza nacional que oferta el instituto, que le permitirá a los estudiantes pensar en otras alternativas de educación afines al mundo del ballet desde otros campos de acción. Actualmente, la escuela atiende a 400 estudiantes con edades promedio entre 6 y 17 años, de los cuales saldrán los seleccionados de este nuevo programa.